Así como lo pueden percibir en las imágenes, amaneció el barrio Oro Negro, totalmente inundados y sus casas tapadas por las obras, un sector que ha sido afectado por la construcción del puente de Pozo 7. Hoy comerciantes y comunidad en general han manifestado su preocupación debido a que las obras hoy perjudican las ventas y el acceso de las vías a estas viviendas. Qué bueno, porque la obra se pudo llevar a cabo, muy bueno, pero estamos viendo algunas familias que han quedado afectadas. Caso que ustedes lo están viendo, aquí tenemos tres negocios en línea que están totalmente afectados. Aquí la señora, pueden ver, está el agua detenida, del baño se le regresan las aguas, la droguería le tocó salir de ahí e irse a pagar arriendo a otro lado. La señora, imagínese, ¿qué podrá vender la señora? El señor aquí del taller de moto ya no existe. Y mire cómo les quedó la calle a ellos. Después ellos de vivir en una principal, ahora viven en un callejón y debajo prácticamente del puente. Una de las afectadas asegura que la secretaría correspondiente le había prometido el arreglo de esta calle y la adecuación de las tuberías, pero hasta la fecha no se ha cumplido dicha promesa. Porque el ingeniero, el ingeniero sí nos ha dado palabra, que él nos va a arreglar, porque Juan Carlos dijo que esto se quedaba así porque no había más presupuesto, pero el ingeniero me dijo que no, que todo esto iba arreglado. Y la tubería de aguas, de agua como ustedes, es que se entra el agua, se sale por el baño. El ingeniero dijo que todo eso iba a quedar arreglado, entonces estamos esperando el arreglo y el señor alcalde a ver en qué nos va a colaborar, que mire cómo nos dejó por ese proyecto tan alto. Un puente que así lo subieran al cielo, el mismo cauce sigue siendo, el mismo cauce. El puente se encuentra cerrado por las adecuaciones que se están realizando en el lugar. El equipo periodístico de Enlace Noticias estará consultando al titular de la Secretaría de Infraestructura para obtener una respuesta a estas comunidades.